En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-0... Solo en 3.5% de las 11.655 escuelas de nivel básico que existen en Michoacán, se suspendió el arranque del ciclo 2013-2014 este lunes, informó Jesús Sierra Arias, secretario de Educación en el Estado. El día de hoy los reportes que tengo a este momento son de 430 escuelas que pararon en todo el Estado, lo cual significa un porcentaje verdaderamente mínimo. Las regiones de Apatzingán, Jiquilpan y Los Reyes concentraron la mayor parte de planteles que pararon labores tras la convocatoria de la CENTE al paro definido. Estamos hablando de menos de 1.100 maestros de los 65.000 que hay en la entidad y de aproximadamente 34.000 alumnos que se quedaron sin clase a partir de las 12 del día. Sierra Arias dijo que el bajo porcentaje de planteles cerrados este lunes permite prever condiciones favorables para el desarrollo del ciclo escolar. En lo general estamos en un arranque del 100% y creemos que las condiciones son buenas para este ciclo escolar que acaba de iniciar. El secretario de Educación en el Estado dijo que pese a la amenaza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de llegar al 80% de escuelas cerradas, podría replicarse el escenario de la última suspensión de clases del Magisterio Democrático el ciclo pasado. Bueno, miren, el único dato objetivo que yo tengo es, como les dije la semana pasada, lo que ocurrió con el paro de abril y mayo de este año, que no rebasó el 10%. Aseguró que esta primera semana será crucial para definir las condiciones en que evolucionarán las clases. Que habremos de ver cómo evoluciona esto a partir de hoy, mañana y pasado mañana. Jesús Sierra recordó que los maestros adheridos a la CENTE protestan contra la reforma educativa y sus leyes reglamentarias, pero que ninguna escuela del Estado permaneció cerrada a causa de violencia o inseguridad. Para Coasar TV, Fátima Paz. Gracias. 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 Gracias.